y en que me quedan en navidad y no dice y cocina delivery y medio estamos en navidad vamos a esto y yo que me voy a dar viaje si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más pero no se apuren que en la navidad a la vuelta el fin está pero no se apuren que en la navidad a la vuelta el fin está vamos pa' aquí, vamos pa' allá, ¡todo Puerto Rico! a comer pastel, a comer lecho, un arroz con cantura y a beber ron que venga bolsilla, venga león y que se echa betón, compay, olvidemos todo oye, ya gozarlo, ¡no! no te sobra tiempo de enero a noviembre solo hay tiempo pa' trabajar no te sobra tiempo de enero a noviembre solo hay tiempo pa' trabajar mi puerta se está acercando diciembre que estrecha pa' vacilar y tú no olvides que en diciembre época de vacilar ¡vamos pa' aquí, vamos pa' allá! ¡todo Puerto Rico! DJ A comer pastel, a comer lecho, un arroz con cantura y a beber ron que venga bolsilla, venga lecho y que se echa betón, compay, olvidemos todo oye, ya gozarlo, ¡no! en la fiesta de militos, todos gritaban así ¡vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá! apurense ya, aquí tornamos y nos vamos pa' otro lado porque este bonche no para ¡vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá! nosotros nos metemos por aquí, nos salimos por allá y así nos avanecemos ¡vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá! todo aquel que quiera que se arrime y que me silla que este horrorio no se termina ¡vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá! eso es, a comer pastel, a comer lechón que nos sorprende el día en este rumbo mío ¡vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá! yo le digo ¡sigamos compadre! mire, que la fiesta te encendía ¡sigamos compadre! siga, no quiero que pare sigamos compadre vaya, vaya, busque a la comadre sigamos compadre sigamos compadre sigamos compadre sigamos compadre sigamos compadre ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastillas, a comer lecho, a arroz con salcura y a beber con que venga bolsilla, venga de todo Y que se echa a ver todo, compay, olvidemos todo, porque hay que a gozarlo todo Bendito, déjame gozar lo último, la cosa esta es mi problema Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad Y el Ibarito cantando a todo nos va a alegrar Con muchas menos recuerdan, el más remoto ritmo Se escucha el Ibarito cantando su inspiración Felicitarles ahora queremos Con tono de devoción Le decíamos feliz año, la orquesta de Willy Colón Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Y el Ibarito cantando aire de felicidad Lola y le, lola, lola y le, lola Aunque usted no quiera le vengo a cantar Y a felicitar con voz de alegría Yo traigo armonía Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad DJ Joy, el cantador Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre Que en un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón Pasen un feliz año Y con esta me despido 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 A salto de la vida A salto de la vida A salto de la vida DJ Yo A salto de la vida Esta noche tengo ganas de cantar Llegarle a mi nada a hacer y nada Y ese día besos ando Que cumple la moña mía Apareciendo, mírame que te apareciendo Que te tomen los signos que potes en la vida Apareciendo, mírame que te apareciendo Que preparen el sancocho que manden cuatro gallinas Apareciendo, mírame que te apareciendo Saluda a mi músico que es toda una alegría Apareciendo, mírame que te apareciendo No derodan cuanta alegría Apareciendo, mírame que te apareciendo No derodan cuanta porquería Apareciendo, mírame que te apareciendo No derodan lo siento, mi familia Apareciendo, mírame que te apareciendo Sienta amor aquí mi tierra, que vive esta isla mía Sienta amor aquí mi tierra Sienta amor aquí mi tierra, que vive esta isla mía Sienta amor aquí mi tierra, que vive esta isla mía Sienta amor aquí mi tierra, que vive esta isla mía Sienta amor aquí mi tierra, que vive esta isla mía Sienta amor aquí mi tierra, que vive esta isla mía Sienta amor aquí mi tierra, que vive esta isla mía Sienta amor aquí mi tierra, que vive esta isla mía Sienta amor aquí mi tierra, que vive esta isla mía Sienta amor aquí mi tierra, que vive esta isla mía Sienta amor aquí mi tierra, que vive esta isla mía Cuanta alegría Amaneciendo, mira que está apareciendo Siento amor aquí mi tierra Que vive esta isla mía, mía, mía Oh, lona, oh, lona, la, 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 la Oh, lona, oh, lona, oh, lona, la, 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 la la Se me quita el gusto, de perder el dedo y se me pone el gusto Cada saldero se va por el gusto, de dormirme, sin miedo, sin manico, disgusto Se me quita el gusto, de perder el dedo y se me pone el gusto Cada saldero se va por el gusto, de dormirme, sin miedo, sin manico, disgusto Gusto de gastarte en este gusto Me levanto de mis lindas y me levanto Gusto que me lleva y me va a perder sus dos Sus dos que son el gusto de los alma Se me quita el gusto Me levanto de mis lindas y se me pone el gusto De abrazarte Mientras más te beso, mientras más te abrazo Más gusto que me das mi gusto ¡En tu país sí se goza! En el mundo, en el mundo se me pone el gusto De abrazarte y se me quita el gusto De abrazarte y se me pone el gusto De abrazarte y se me pone el gusto De dormirme sin miedo, sin pánico, sin gusto Se me quita el gusto De abrazarte y se me pone el gusto De abrazarte y se me pone el gusto De abrazarte y se me pone el gusto Ay mi madre Merilio Montilla Pizzería Popular Ana Cheo Rica Pollo el actor No se me quita el gusto De tenerte Que se me pone el gusto De alasarte No se me quita el gusto De tenerte Que se me pone el gusto De alasarte No se me quita el gusto De dormirme Sin miedo Sin pánico Disgosto No se me quita el gusto De tenerte Que se me pone el gusto De alasarte No se me quita el gusto De tenerte Que se me pone el gusto De alasarte Que se me quita el gusto De dormirme Sin miedo Sin pánico Disgosto No se me quita el gusto De tenerte Que se me pone el gusto De alasarte No se me quita el gusto De tenerte ¡Familia! Y al azarte no se va por el rostro De dormirme sin miedo, sin pánico, discoteca ¡Un gringo, muchachita! Oye, ¿cómo dice el caro? ¡Claro! 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 Sufro mucho a no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlo feliz Sufro mucho a no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlo feliz Ay mis hijos seguro que volveré No me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay mis hijos seguro que volveré No me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad En inglés cándalo La parte es mi, hombre I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad La que puse ahorita Ahí viene ¡Bravo! Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí! Por no dejarte Por no dejarte ¡Ay, bramble! Por no dejarte sola ¡Ay, bramble! Vine a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor, espérame Allí te saliré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté No tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola ¡Ay, ay, ay, ay! Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame Abrázame más fuerte Mi amor, consólame No tengo valor Para irme ahora Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Aquí sufriendo No importa la distancia No importa la distancia Temas que suenan en Navidad Que no dicen nada de Navidad Ya me despediré Con miedo de perderte Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor, consólame Allí te extrañaré Por no dejarte Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté No tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte sola Por no marcharme sin ti Por no dejarte sola Porque te quiero Por no dejarte sola Me hace falta tu calor Por no dejarte sola Te extraño Ay, me muero yo, no dejarme sola DJ Joy Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede explodir mi cáncer de amor Que tan mal me porté mi corazón Que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo por culpa de tu amor Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar mi cáncer de amor Otro año pasó Muriendo hoy No olvides mi corazón Que me puede curar Dándome tu amor Música Si me dejan morir mi corazón No olvides mi corazón Que te cuidaré Que te guiaré Donde vaya mi amor Te guiaré Porque no guardo rencor En mi corazón En mi corazón Tu recuerdo de amor Me llevaré Y con él me consolaré Y quizás mi amor Y quizás mi amor Feliz seré Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer ¿Quién me puede curar Y me puede curar Mi cáncer de amor Esta canción Va a dedicar especialmente Para una mujer Una mujer Que ha acabado con mi alma Con mi vida A esa yo le llamo Mujer cobarde y traicionera Que no sabe valorar La vida del hombre Y quiere terminar De esa manera Música 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 Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Música Que me puede curar Me gusta hombre Mi cáncer de amor Música Música Pongo otra Bachatas Bachatas que suenan en navidad Que no dicen nada de navidad Música Otro ejemplo Música Soy yo mami Luis Vargas Luis Vargas El rey de nuevo Mami No te confunda Chichi Música Pícalo 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 El mundo va a escuchar Una bachata de novela Pícalo 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 Lo que pase que te amo Y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se ove el raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos, señor Porque la semana entrante me disfracé Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en Batista yo te veo Yo te veo, yo te veo Yo te veré, yo te veré, corazón Y te hablaré, y te hablaré Y te hablaré de mi amor Yo te veré, yo te veré Yo te veré, corazón Y te hablaré, y te hablaré Y te hablaré de mi amor Un hombre enamorado es capaz de todo, de todo mi mami Ahora va a sonar la guitarra Laza La Americana Pachata de guerra compadre, pero de guerra de amor Identificate dominicano, si más sabor navideño Tengo muchos planes para amarte mi vida Y si algo no me falla, practico los demás Al frente de tu casa pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tú compres, te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Las cosas que tú compres, te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Por las tardes me vuelvo carretero Y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tú me dices delante, tú viejo No me sentinto, señor No me sentinto, señor Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que sí es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive allá en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor En estas navidades Tú bailas con las mezclas de DJ Joy Prepárate, prepárate Llegaron ellos Los que encienden la pista Los que encienden la fiesta Están presentes ya Ahí están Mueve toque, hay problemas Llegó el avión El avión viene enfrentado De malete empaquetado El avión viene enfrentado De malete empaquetado Viene lleno de esperanza También de alegría Viene lleno de esperanza También de alegría A pasar las navidades Con la gente mía A pasar las navidades Con la gente mía El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado Y mira a ver si caben más, pa' llevarse la mamá Le llevo siete maletas y con eso no me da Le llevo siete maletas y con eso no me da El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta Oye, querido, cuántas maletas El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado Fuera te están esperando, tus hijos y tus nietos Cuando se saludan, solo se oye esto Ay, yo si lo quiero a ustedes, si nosotros te queremos Ay, yo si lo quiero a ustedes, si nosotros te queremos El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado Y ahora sí que se va a armar una rumba de verdad Ahora sí que se va a armar una rumba de verdad Porque ya llegó ¡Qué buena que está la vida para gozar! 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 Y una Navidad picante ¡Como en los tiempos de antes! Y una Navidad picante ¡Como en los tiempos de... Esto es lo que se llama Junta de Directores ¡Sí, señor! ¡Hora loca premium! ¡Ataja! ¡Ataja! ¡Amanaje! ¡Fuera! ¡Amanaje! 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 Navidad pa' mi gente, Navidad pa' la calle Y ya vienen llegando, la gente de los países Yo los veo contentos, y yo los veo muy felices Trajeron de todos, Navidad pa' mi gente, Navidad pa' la calle Navidad pa' mi gente, Navidad pa' la calle Ay, Navidad es alegría, Navidad pa' gozarla Olvidemos las penas, y vamos a disfrutarla con lo que sea Navidad pa' mi gente, Navidad pa' la calle Navidad pa' mi gente, Navidad pa' la calle ¡Vamos al swing! ¿Qué me trajiste? ¡Nada! Navidad pa' mi gente, Navidad pa' mi gente, Navidad pa' mi gente, Navidad pa' la calle Navidad pa' mi gente, Navidad pa' la calle Navidad pa' mi gente, Navidad pa' la calle Y este mambo, mi gente, es hasta el otro día ¡Ay, Navidad pa' mi gente, Navidad pa' mi gente, Navidad pa' la calle! ¡Ay, Navidad es alegría, y Navidad pa' gozarla! Olvidemos las penas y vamos a disfrutarla como sea La vida es pa' mi mente, la vida es pa' la calle La vida es pa' mi mente, la vida es pa' la calle ¡Que siga la fiesta! ¿Que qué me trajiste? ¡Na! ¡Na! ¡Santa, ¿Que me trajiste, Santa? ¡Na! ¡Grin, ¿Que me trajiste? ¡Ontwin! ¡Na! 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 ¡Cocina Deli! ¡Ora Loca Premium! ¡Drink to Stay! ¡Cocina Deli! ¡Catador! ¡Esto está encendido, Joey! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡No quiero todo el mundo con la mano arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mucha alegría! ¡Mucha alegría para mis dominicanos! ¡Para todo el mundo! ¡Para los boricuas! ¡Para los boricuas! ¡Para los mexicanos! ¡Eso! ¡Colombia! ¡Eso! ¡Colombia! ¡Eso! ¡Colombia! 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 ¡Alegría! ¡Dominicano! ¡Para los boricuas! ¡Alegría! ¡Colombia! ¡Colombia! Eso Tu cuquito sigue rompiendo Acabando A la guerrilla Eso Yo te conozco, cariño Yo te conozco, cariño Yo te conozco, cariño Yo te conozco, cariño Alegría 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 Dale Roma, gris Dale Roma ¿Dónde están los hombres? Ay bendito, aquí no hay hombre Dale Roma, gris Ya una vez se pone en ambiente, hombre Traes una tuya para que te levantes Traes una tuya para que te levantes La tuya está caliente, la tuya está que andes Llegamos a la casa, vamos a cantar Llegamos a la casa, vamos a cantar Cuando yo cuente hasta tres, todo el mundo diga ya Uno Dos Tres 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 mirando hacia el cielo, para que nos echen la bendición en el año nuevo. Es el aguinaldo que anunció el pastor, para que la fiesta de Navidad nunca haya dolor. Había una vez, según dice el cuento, un pavo de granja que vivía del cuento, siempre se burlaba de un burro que había, trabajando siempre de noche y de día. Que caliente estoy, que sabroso estoy, que calamidad no tengo pa' tomar. Que caliente estoy, que sabroso estoy, que calamidad no tengo pa' tomar. Oye Junior, ¿cómo te sientes? Estoy caliente, estoy sabroso, estoy caliente. Estoy caliente, estoy sabroso, estoy caliente. Fiesta Dominica en esta fiesta, que todos vamos bailando, y todos estamos gozando. Y llena de alegría esta fiesta, llena de amor y de canto, y todos vamos bailando. Llena de paz y armonía, hay mucha música esencial, porque ella es buena para bailar. Y llena de alegría esta fiesta, y la ballena, tú y la puja, el guacuaco que solera, el rey marrón y la salsa, y el sabor perejera. ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada Díjense que te han botado de la casa Porque está viejo, porque no sirve para nada Las cosas viejas, como tú las botas animas Y sabes que otra llegará Si tú no llores, échate un trago Que yo te recordaré Por los ratos que de felicidad En un día yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero no es tan triste como tú Porque no tengo quien me dé un abrazo Cuando suenen las doce camaradas Y todo se convierte en alegría Levantaré mi copa tu salud Deseando que regreses algún día Y en tu salud brindaré ¡Vivo año pintaré! ¡Vivo año pintaré! ¿Cuántos salud brindaré? ¡Vivo año pintaré! ¡Vivo año pintaré! ¡Vivo año pintaré! ¡Vivo año pintaré! ¡Uh, quíselo, Junior! ¡Cuántos swing! ¡Oyelo! ¡Eh! ¡Tranquino, vamos! ¡Uh! Borracho y trigo parado, igual que el año pasado Borracho y trigo parado, igual que el año pasado Sigue el catador Se pegó la salsa para tu lección Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que llegó noche buena y hay que celebrar Olvide sus penas mi hermano y venga a bailar Yo traigo la salsa para tu lección Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que tendremos de cena, lechoncito asado Pasteles en hoja, compadre, un buen anisao Es para que esta fiesta coja sabor, caballero Yo traigo la salsa para tu lección Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo quiero lerenes, quiero pan de fruta También aguardiente, compadre, eso sí me gusta Yo traigo la salsa para tu lección Y vengo contento, negrita y bien sabroso Quiero manicongo y pavito asado También denle un trago, mi hermano, pa' seguir jalao Yo traigo la salsa para tu lección Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lección Y vengo contento, negrita y bien sabroso Y busquenme mi negra, que ya estoy prendido Tóquenme un merengue rifiado antes que haya un lío Yo traigo la salsa para tu lección Y vengo contento, negrita y bien sabroso Déjense de cosas, no me digan nada Y a mí denme un trago, señores, que quiero gozar Yo traigo la salsa para tu lección Y vengo contento, negrita y bien sabroso Esto sí está bueno Feliz Navidad a todo el mundo, hombre Estamos en vivo Villa Lulú, Chabazá Cocina Deli Priority Currier Por ahí es que yo traigo todo Priority Currier Saludos para mi gente de San Pedro Ana, Cheo, Pizzería Popular Merilio Montilla, Merilio Pica Pollo, el actor Aleluya Felicidades en esta Navidad de Patúa Mi gente bacano, que tú pensabas que me iba a quedar ahí Traigo un ramillete, traigo un ramillete Un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete Aquí con mucho amor, cantándole al público del corazón Cantándole al público del corazón Allá adentro veo, allá adentro veo Un dulto tapado No sé si se va en tu lecho Asado No sé si se va en tu lecho Dale mambo Felicidades, felicidades bacano Matan el cuerpo vicia María Guadalupe, vieja y sentía y felicidades Americana Traigo un ramillete, traigo un ramillete Un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Esta Navidad, esta Navidad la pasó con Dios Junto a mi familia dándole Mi amor junto a mi familia dándole Dale mambo Oh mi pana, felicidades Llegaste de allá La gente de Europa, la gente de Nueva York Felicidades, felicidades, felicidades Anegría Dale mambo Con permiso Llega yo Llega yo El treinta Tu presidente bacano también Traigo un ramillete, traigo un ramillete Un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Esta Navidad, esta Navidad Le he pedido a Dios que todo el mundo tenga mucha paz de amor Que todo el mundo tenga mucha paz de amor Pero dale, 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 dale ¡Eh! ¡Támonos! Se le llama el nombre de la risa, bacano ¡Eh! ¡Felicidades, felicidades para todos los costones, para todo el mundo, bacano! ¡Eh! ¡Ay, eso! Cambiando, cambiando ¡Cambiando, cambiando, 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 ¡eh! Dios siempre está contigo y conmigo, bacano Que todo el mundo, que todo el mundo consiga la comida y sus hijos Dale, 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 dale ¡Eh! ¡Támonos! Yo soy Kiko El presidente de esta vaina, bacano Felicidades, 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 felicidades para todo el mundo, hombre No le bajes, catadora, y no No le bajes, oat While Solo le bajes, bat ли, dale, 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 dale No le bajes, vale, 강i find-y dale, 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 daleONEY wir Si el mismo Dios me dice que te olvide, al mismo Dios le diré que no puedo Sin ti no puedo pasar las navidades, sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado que yo te quiera tanto, es un pecado decirte que no puedo Sin ti no puedo pasar las navidades, sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado que yo te quiero, sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado que yo te quiero, sin ti no puedo pasar el año nuevo Decor Event, Event Party Diana Sánchez Muy dura, muy dura Decor Event Diana ¿Qué será lo que quiere el chino ahora en Navidad? Ahora en Navidad, chinito no quiere guela, chinito quiere lechón, chinito quiere telora Chinito quiere al lobo un camaldón y mucho lobo, mucho, mucho lobo a beber Si el mismo Dios me dice que te olvide, al mismo Dios le diré que no puedo Sin ti no puedo pasar las navidades, sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado que yo te quiero, sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado que yo te quiero, sin ti no puedo pasar el año nuevo Allá dentro veo, allá dentro veo, mucho tapado, no sé si será, mucho lanzado, no sé si será, mucho lanzado Ábreme la puerta, ábreme la puerta Yo estoy aquí para agradecerte, un año feliz Para agradecerte, un año feliz A las arandelas, chiquito, a las arandelas A las arandelas en mi corazón A las arandelas, chiquito, a las arandelas A las arandelas en mi corazón Chupa, chupa, mami Oye Oye Rico DJ Joy Navidad Navidad Vamos Vamos Encontro de los 15 ¡Bajo! Bajo 1 1 Lo divertja Bajo 1 2 2 Anoche soñé, yo soñé con ella Anoche soñé, yo soñé con ella Y cuando me apreté, era mi morena Y cuando me apreté, era mi morena Morena Era mi morena Ay, oh, ves Era mi morena Morena Era mi morena Ay, oh, ves Era mi morena Ay, eh, guía, se fue y me dejó llorando Ay, eh, guía, se fue y me dejó llorando De amor, la vivo yo, yo vivo gozando De amor, la vivo yo, yo vivo bailando Ay, oh, ves Yo vivo Morena Morena Yo vivo bailando Yo vivo bailando Ay, oh, ves Yo vivo bailando Morena Yo vivo bailando Morena Yo vivo bailando Yo vivo bailando Tú te pasas el año entero con hambre Y ahora en Navidad tú muerdes un mulo y te llenas Pero que swing Ay, ella del sol la estaba esperando Ay, ella del sol la estaba esperando De amor vivo yo, yo vivo cantando De amor vivo yo, yo vivo cantando Oh, nena Yo vivo cantando Ay, hombre Yo vivo cantando Morena Yo vivo cantando Ay, yo hombres Yo vivo cantando Dime si te gustó Ay yo hombre Era mi morena Morena Era mi morena Ay Claudio Era mi morena Ay yo hombre Era mi morena Salud para mi gente de Gualey Los guarellanos De parte de DJ Dinero La China Dime Saluda a mi abonilla Barbudo Barber Show Barbudo Pero que swing Salud para mi gente del team C15 Sun Ball Siempre activo en cada mix navideño El 30 Menor One Guacho ¡Aprieta! ¡Aprieta! Ojalá que te rinda el doble sueldo DJ Joy El Catador Y siempre me parece hermoso Me parece bello Para olvidar Para olvidarlo todo Comenzar de nuevo Porque pensándolo bien No tengo por qué seguir Dándole largas a esta vida de amarguras Que yo llevo junto a ti Diciembre Diciembre me parece hermoso Se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Que me sepa comprender Que me ame de verdad Yo me lo merezco Me voy a regalar Otra oportunidad Un amor eterno Sin horarios Ni pretextos Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Que me quiera Que me atienda Que se entregue Como Dios Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Porque en honor a la verdad Y pensando lo mejor Me lo merezco Y siempre me parece hermoso Se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Que me sepa comprender Que me ame de verdad Yo me lo merezco Me voy a regalar Otra oportunidad Un amor eterno Sin horarios Ni pretextos Me voy a regalar Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Que me quiera Que me atienda Que se entregue Como Dios Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Porque en honor a la verdad Y pensando lo mejor Ya no te quiero Un cariño nuevo Yo me lo merezco Un cariño nuevo Y sincero Un cariño nuevo Que me comprenda Me valore Y se emocione Al sentir que la quiero Un cariño nuevo Yo me lo merezco Un amor del pasado Ya no te quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Me lo voy a regalar Esta Navidad Porque yo me lo merezco Se me hace bonito Se me hace perfecto Un cariño nuevo Que la vida está guardando Para mí Me lo voy a regalar Porque yo me lo merezco Un cariño nuevo Y me lo voy a regalar Yo me lo voy a regalar Si me lo merezco Yo me lo regalo Si me lo merezco Yo me lo regalo Si me lo merezco Yo me lo regalo Un cariño nuevo Tuve Si me lo merezco Yo me lo regalo Una mujer dulce y bella Si me lo merezco Yo me lo regalo Una mujer dulce y tierna Sincera Si me lo merezco Yo me lo regalo Si tú eres esa mujer Este fin del año quedó Yo me lo regalo Te voy a estar esperando Ilusionado Porque si me lo merezco Yo me lo regalo Ay, cariño nuevo Yo me lo regalo En estas navidades Tú bailas con las mezclas de DJ Joy El cantador En Navidad Fui invitado A la casa de Tabín Para un tremendo festín Que vivo había preparado Allí llegó Pérez Prado Oiga Los guaracheros de Oriente La fiesta estaba caliente Johnny el men casi dormía Y Eddie miró Le decía No hay cama Pa' tanta gente Vi alguien con Boque llegaba Y a Ramito el de la altura Más atrás Johnny Ventura Con Yayo el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Y Razz Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz No hay cama Pa' tanta gente Pa' fuera Pa' la calle 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 Willy Rosario es su orquesta La salsa quería empezar y entolabó al llegar Tarde encontró que la selecta ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Tito Fuente Empezaba a pestañear y volvió Celia a gritar ¡Azúcar! ¡No hay cama para tanta gente! Audilio junto al gallito Lo vi en la mesa sentado y Dani el santo guillao de ron Se daba un traguito La pinta bajalaíto Y así dijo prontamente ¡Oye machuchan, dámela a esta gente! Deja un penero, una taza y todo el mundo pa' su casa No hay cama para tanta gente ¡Afuera! ¡Pa' la calle! Mira ahí se va este ¡Afuera! ¡Vama! ¡José Esteve! ¡Vamos Sánchez! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! Tínelo pa' abajo que son un peligro arriba Se llenan las manos de lechón Después se limpia con la cortina y por eso Tínelo pa' abajo que son un peligro arriba Allá, allá se meten al baño Y te lo dejan como piscina ¡Tú ves! Tínelo pa' abajo que son un peligro arriba Se jaltan y beben y se enferman Después te dicen ¡Señora tienes pirina! Tínelo pa' abajo que son un peligro arriba Esa tuya ¡Ey! Es peligrosa ¡Ey! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! Tínelo pa' abajo que son un peligro arriba Oye, la valla que va tanto no hay quien pueda Oye, eso es una amenaza Este es para Cubita la Bella Y mi linda Borinquén Oye, que Navidad rica Para todos los que gustan Música con expresión Traigo una combinación De salsa con seis llorias Y mi cantar ha compasado Música con tu sabor mi hermanito Con mi lardito cubano Con cantar del vibarito Música Alguna gente pregunta Pero tal vez por curiosidad O que quiere averiguar Como está Cheo Feliciano Música Y mira, pero aquí usted me puede ver Música Bajo mi nacer a la gente Cantando al ritmo caliente Con sabor a mapelle Música A bailar en mapelle Cheo, se lo canta un té Anda, gózate esta Que será buena Esta que es un cuerpo rico Música A bailar en mapelle Cheo, se lo canta un té Oye, el ritmo de Cuba La Bella Con salsa de Puerto Rico A bailar en mapelle Cheo, se lo canta un té Yo como soy, soy, soy El quibarito Me canto a mi boriquén A bailar en mapelle Cheo, se lo canta un té Alguien en mapelle Alguien en los reyes Pagón Vacilando el mapelle Mapelle A bailar en mapelle Cheo, se lo canta un té Esta navidad le traigo Todo lo que pida usted A bailar en mapelle Cheo, se lo canta un té Eh, pa' si esto se pone bueno Y sigue pa' mejor Anda A bailar en mapelle Cheo, se lo canta un té Mira, esta navidad le traigo Salsa pa' todo el mundo Anda A bailar en mapelle Cheo, se lo canta un té Y mira para John, John Que va pa' vieje Te está esperando venida A bailar en mapelle Cheo, se lo canta un té A mi gente nueva Yo, yo le deseo Una navidad caliente A bailar en mapelle Cheo, se lo canta un té Pero bueno, pero bueno Yo te estoy invitando ahora Pa' que goce como Eva sin nada A bailar en mapelle Cheo, se lo canta un té Ay, mira, pero, pero Esta navidad Cheo, se lo canta un té Te traigo la ruta buena Pa' que goce como es Cheo, se lo canta un té Te canto, te canto Y canto del alma Cheo, se lo canta un té Pa' mi gente Que pa' mi gente Haya en Puerto Rico Cheo, se lo canta un té Y alegre Que el jibarito va Cheo, se lo canta un té Pero gozando la rumba Y esta navidad Cheo, se lo canta un té Así Bueno, ojalá que cada día sepas Apreciar lo bella que es la vida Y sobre todo la navidad Navidad Disfrútala Estamos en vivo Catador En este mix vamos a poner de todo Que el jibarito es navidad Treinta Villan Lulú Cocina Deli Priority Currier Dream to Stay Hora Loca Premium Deli Fiestas Decora Event Party Diana Sánchez Noelia Pa' baila Que el jibarito es navidad Que el jibarito es navidad Y el jibarito es navidad La Coría de Santana Y después tocó Y se pide domingo por la mañana Cuanto tiempo realidad Fue el discípulo de chico Así como va con coca Vida mía y así toca, mabilito Pues dime adiós que yo me voy Dame la mano, adiós mi amor Lola la y olala, lola 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 la y olala ¡Ey! ¡Aleluya, juya, juya, juya! ¡Diga, mi vida! ¡Déveme pa' chupar, robo! Llegó, tuve, 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 ¡El jueguinito! ¡Allí va a pejar! ¡El confesor! ¡Suda! ¡Tócame la gente por soplar, tranquilo! ¡El jueguinito! ¡El jueguinito! ¡Titito! ¡Ay! ¡Y a lo! ¡Oye! ¡Vas a ganar aquí, mamá! ¡Ay! ¡Vaya! 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 Yo me enamoré como mi lo haciendo y estoy satisfecho de la que lloré! ¡En ella encontré pasión pura y santa! ¡Ese amor que arranca desde el corazón! ¡Y tiene el perfume de la Rosa Blanca! Si esta menina el Navidad yo me enamoré . Si esta menina el Navidad yo me enamoré . Si esta menina el Navidad yo me enamoré . ¡Vaya! ¡Vaya! En ellahd zweitenMaxpo de Navidad. Y para el gobierno de la línea Hay una juma desde el año pasado y no se me ha quitado, estoy desesperado Hay una juma desde el año pasado y no se me ha quitado, estoy desesperado El año pasado yo bebía guardiente, el año pasado yo bebía guardiente Y yo me encontré demasiado caliente, yo me encontré demasiado caliente Hay una juma desde el año pasado y no se me ha quitado, estoy desesperado Hay una juma desde el año pasado y no se me ha quitado, estoy desesperado Ayer por la noche yo vi a Canal, ayer por la noche yo vi a Canal Y me contestó, yo bebo hasta agua, y me contestó, yo bebo hasta agua Hay una juma desde el año pasado y no se me ha quitado, estoy desesperado La luna juma de hoy del año pasado Ay, no se me han quitado Ay, no se me han quitado Ahí viene Héctor Tineo Con la mano sucia de lechón A limpiarse de la cortina Oye mi metales, Canarda Y como le gusta a Sandy Fernández ¡Mamá! ¡El Benito! ¡Oye eso, pinche joven! ¡Y como dice Leo Roble! ¡Papájame que traigo! ¡Papájame que traigo! ¡Papájame que traigo! ¡Papájame que traigo! ¡Aquí no se me quita! ¡Papájame que traigo! ¡Aquí no se me quita! Esto el Tineo también dice lo mismo ¡Aly el Bonito! Y también Francis Matías Cambio, cambio, cambio ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber! Eh, 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 vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber Vamos en Navidad, vamos en Navidad Vamos en Navidad, vamos en Navidad 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 Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lechón Y mis amistades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el básico La fiesta en su buena, todo el mundo contento Bebiendo, gozando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Nuris, Nancy bailó con Guillo Recuerdo mi gente lo mucho que los amo Hasta que escuchamos a mi amiguito Mayo Que estaba impaciente, estetado en un banquito Gritando, señor, el vecino está borracho Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lechón Y mis amistades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el básico La fiesta en su buena, todo el mundo contento Bebiendo, gozando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Nuris, Nancy bailó con Guillo Recuerdo mi gente lo mucho que los amo Hasta que escuchamos a mi amiguito Mayo Que estaba impaciente, estetado en un banquito Gritando, señor, el vecino está borracho Se acabó la fiesta ya El vecino está borracho El vecino tiene un yello El vecino está borracho Escondan esa botella El vecino está borracho Ponle la tapa al sacocho El vecino está borracho Pero ese hombre nunca bebe El vecino está borracho Si sale, cierra la puerta El vecino está borracho Ah, pero va a seguir El vecino está borracho Oye, que yello tiene el vecino Fue que empezó muy temprano El vecino está borracho El rondao se hace daño El vecino está borracho ¿Y qué marca fue vecino? El vecino está borracho Yo lo quiero ver mañana El vecino está borracho Y enamoró a la vecina El vecino está borracho Agárralo que se cae El vecino está borracho El vecino está borracho El vecino está borracho Compártese vecino El vecino está borracho El vecino está borracho El vecino está borracho Mira lo tan serio que era Y tiene una vergüenza la vecina Hay que aplicar la ley de protección al borracho El borracho es feliz El borracho dice la verdad Mira, tan serio que era Que lindo, República Dominicana, hombre Este es tu país Este es tu país Hay problemas ¡Esa! América Latina ¿Qué tal? Vamos a cantar Vamos a bailar Música Latina Vamos a cantar Vamos a gozar En cualquier esquina Oye mi tambor Oye mi tambor Que también me inspira Para cantarle a toda Para cantarle a toda América querida Gracias mi señor Gracias mi señor Gracias mi señor Por darme la vida Gracias mi señor Gracias mi señor Por darme familia Estoy reclamando Que se une a toda La familia Para así buscar Lo que hace falta en América Latina Ué 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 Reúnense O reúnamos Ué Ué Estoy reclamando Que se une a toda La familia Para así buscar Lo que hace falta en América Latina Ué 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 Fue Lo que hace falta en América Latina Ué 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 Oye mi tambora, acorde a mi vida, ellos son sonidos de mi bella isla Isquilla y querida, esperanza mía, eres tú la reina de América Latina y yo de mi tambora Vamos a cantar, vamos a bailar, América Latina, vamos a gozar, vamos a bailar en cualquier esquina Oye mi tambora, oye mi tambora, que también me inspira para cantarle a toda, para cantarle a toda América querida, vamos a bailar, salsa guaguanco, merengue y mangonina Para que tu baile, reunir toda la gente en las esquinas Estoy reclamando, que se une toda la familia Para así buscar, lo que hace falta en América Latina Vamos a cantar, vamos a bailar, merengue y mangonina Vamos a cantar, vamos a buscar, en cualquier esquina Estoy reclamando, que se une toda la familia Para así buscar, lo que hace falta en América Latina Me tiene borracho Ana es la culpable Ya que En Coro Tours Saludos para mi gente de JMC, Family Foot, Mericruz Tomo Mericruz, suave, suave Lo mío es mío y nadie me lo quita Lo mío es mío y nadie me lo quita Porque le sale Una horobita Porque le sale Una horobita La morrocolla, coya ya La morrocolla, coya ya Es que el amorcolla, coya ya La morrocolla, coya ya Si quieren quitar el vago, no pida mi querer Si quieren quitar el vago, no pida mi querer Mejor me quita la vida y eso no van a poder Mejor me quita la vida y eso no van a poder Lo mío es mío y nadie me lo quita Lo mío es mío y nadie me lo quita Porque le sale Una horobita Porque le sale Una horobita Por la morrocolla, coya ya Es que el amorcolla, coya ya La morrocolla, coya ya La morrocolla, coya ya La morrocolla, coya ya Todos me van criticando porque yo vivo feliz Todos me van criticando porque yo vivo feliz A quien se meta conmigo yo le rompo la nariz A quien se meta conmigo yo le rompo la nariz La morrocolla, coya ya Es que el amorcolla, coya ya La morrocolla, coya ya La morrocolla, coya ya La morrocolla, coya ya La morrocolla, coya ya Esta noche amanecemos Amanecemos para Nando Esta noche amanecemos Amanecemos para Nando Esta noche amanecemos Amanecemos para Nando Entonces cuando yo añoro, mi serrozo parrando Qué bonito es parrandear, cómo lo vemos aquí Qué bonito es parrandear, cómo lo vemos aquí No te deje de cantar, mi verso que dice así No te deje de cantar, mi verso que dice así Ay, esta noche amanecemos, amanecemos parrandando Esta noche amanecemos, amanecemos parrandando, sí Esta noche amanecemos, amanecemos por el tanto 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 Otra vez, un poquito, en mi tierra, en mi tierra, en mi tierra Dijo Juan, un día su papá, dame los míos, no quiero esperar Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida a gozar Hijo mío, allá hay mucho mal, vicios, mujeres, traición y maldad Oh, espérate, no nos vayas allá, pero Juan no les pido Y en la gran ciudad, Juan gozaba tanto Vidos y placeres, hermosas mujeres Pero un día Juan, se halló sin dinero y Todos sus amigos, en la espalda le dieron Ahora Juan, solo por allá, frío y hambriento, se puso a pensar Que feliz yo era cuando estaba con papá, si regreso quizás me preguntarán Mi gente de LP, Ángel Volando Y el papá decía, antes no llegaste El rey del frío Frío ha regresado, vamos a celebrar Frío, frío, frío Haga alguna fiesta, vamos a cantar Que el cuquito aguanta, se llama, vamos a celebrar Y el papá decía, antes no llegaste Vivo ha regresado, vamos a celebrar Bate en una vaca, haga en un salto Que el cuquito aguanta, se llama, reconoquí, buen pozo Y el papá decía, antes no llegaste Vivo ha regresado, vamos a celebrar ¡Los capitaleños y muchachos de juguetes expected y felicitados pero váyanse! Bebiendo arroz y bañarse Oye, todos los sureños beben, beben, beben Bebiendo en la Navidad Bebiendo arroz y bañarse Cocina Delivery en este momento está Bebiendo arroz y bañarse Guachupita Bebiendo arroz y bañarse Ay, mi madre, felicidad para toda mi gente en la Navidad El Team Catador por ahí anda En San Pedro Los higüellanos, la mayoría bebiendo, bebiendo Pero en la Navidad sin bañarse Bebiendo arroz y bañarse Los higüellanos, beben, beben, beben Y que beben, beben en la Navidad y no se bañan Bebiendo arroz y bañarse El Cocodrilo Bebiendo arroz y bañarse Sin bañarse Beben, beben y no se bañan Qué bárbaro Atención, hay un grajo perdido Qué bárbaro Jesús de la gente Y se pasa todo el día Bebiendo arroz y bañarse Papalí con beben todos los días sin bañarse Ay, mi madre Bebiendo arroz y bañarse Oye, todo el mundo en la Navidad bebe arroz y bañarse Los políticos Bebiendo arroz y bañarse Los toperes de carro público Tú el mundo, compadre El Rey Bebiendo arroz y bañarse Sotomayor Tú no te vas a quedar Bebiendo arroz y bañarse También bebiendo arroz y bañarse Bebiendo arroz y bañarse Los dominican chowls Bebiendo arroz y bañarse Los cubanos Los boricuas Bebiendo arroz y bañarse Los centroamericanos Los sulamericanos Los americanos I love you baby Bebiendo arroz y bañarse A los peloteros Los locutores Los nineties Chelito ¿Quién llegó? Cocina Deli ¿Quién llegó? Llegó tu marido, nena Llegó tu marido Vine a celebrar contigo En las Navidades Llegó tu marido, hija Nego querido Dame un beso en la boca Toma mi equipaje Llegó tu marido, nena Te traje todo lo que me pediste A cena Gabriel Rullón Te dice el confesor Que esto es fiesta ¡Fiesta! Hoy vuelvo a estar rey Y tengo el alma de fiesta Porque soy dominicano Hoy vuelvo a estar contento Y me siento como nunca Porque estoy en mi país Y estamos en Navidades Celebrando todos juntos Cada cuarto su familia Haciendo morar feliz Y gracias a Dios Y me siento por ser tan afortunado Porque los seres queridos Que yo amo están aquí Y quiero chivo con yuca Ensalada y cuerpo asado Bebé romo de mi tierra Y decirte hacia un mago Y quiero chivo con yuca Ensalada y cuerpo asado Bebé romo de mi tierra Y decirte hacia un mago Llegó tu marido, nena Llegó tu marido Vine a celebrar contigo En las Navidades Llegó tu marido, nena Nena Lo querido Vendame un beso en la boca Toma mi equipaje Pa' que nos siga gozando El gordito familia Ahora tiene un pancú De machacho Peliveloz ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! La gente me está pidiendo esto, señores Para despedir este mix Pero que rápido pasa el tiempo Uno comiendo y bebiendo Romo, Dios mío Hay que colocárselo Aunque sea en un orden diferente Temas que suenan en Navidad Que no dicen nada de Navidad A mí me gusta verle El pompo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora Te juro que yo me muero Pero ¿Cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mañanón que grande un lote en esa mujer El mañanón que grande un lote en esa mujer Que se va en el pompo Para que lo gocen Domingo Power Y el feo nuclear Suca y fría Cuando ya estaba chiquito Mi mami me llama Angú Y ahora que yo estoy grande Roberto Majano tú Oye Perico Mi mamá se cree que yo estoy loco Que lo maje allá en Santo Domingo Lo plátano O si no lo viviré El mañanón que grande un lote en esa mujer El mañanón El mañanón que grande un lote en esa mujer Te gusta a ti Que se vale pompo Se vale pompo Se vale pompo Se vale pompo Una vieja se comió 400 pacotes de arenques El marido se le asaltó Y le dijo Vieja tú si quieres Sorpresa Banda Este es el baile de la enca Le toque Cuale aquí Tu beso Si, si Pique, pique, te gana Trae mi cachita que no baila na Dos por delante y dos por detrás Trae mi cachita que no baila na No bailaba Hasta que llevo Rumba anda Un chinamá Cuando yo era niño Yo tenía un corteo Cuando yo era muchachito La pasaba brinca y brinca Colándome en todos los juegos De todas las tigueritas Colándome en todos los juegos De todas las tigueritas Ya yo me he puesto a pensar Que será por eso que Ya yo me he puesto a pensar Que será por eso que Muchas veces me pegaron Escondido de una pared Muchas veces me fuetearon Escondido de una pared Este es el baile de la enca Le toque Cuale aquí tu beso Si, si De la enca Le toque Le toque Le toque Le toque Que clásico Si, si De la enca Le toque Le toque Le toque Se baila así Se baila así Se baila así Se baila así Oye Ya que Son clásicos Hombre Vamos a recordar Vamos a recordar Los juegos de antes El chun 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 de la carabela Al que mira para atrás le doy una pela El chun chun de la carabela Al que mira para atrás le doy una pela El chun chun de la carabela Que mira para atrás le doy una pela El chun chun de la carabela Que mira para atrás le doy una pela El chun chun de la carabela Que mira para atrás le doy una pela Ella está gozando Oye, ¿cuándo nos fuimos ahora? Está heavy yo Está heavy Está heavy yo Está heavy Está heavy Está heavy yo ¿Qué año es eso, candado? Está heavy yo Está heavy Llegaron las navidades Y ya viene el año nuevo Llegaron las navidades Y ya viene el año nuevo Es alegría Piña Es diferente La única piña que bebe En el malecón, mi compadre Está heavy yo Está heavy Está heavy Está heavy yo Está heavy Está heavy yo Está heavy Está heavy yo Está heavy Sí Báilame este ya que Amos y caballeros Amos y caballeros Con ustedes Con ustedes Con ustedes El poder del merengue Raúl Acosta Y a los ángulos Venido Conmixión Conmixión El baile ¡Hay problema! Baila, Ana, baila El baile del beat, el baile del beat, el baile del beat Otro clásico y me voy Con este me voy, con este me voy Con este me voy, con este me voy Espero que se lo hayan disfrutado Cuca, cuca, cuquita Así se llama la muchachita Cuca, cuca, cuca Cuca, cuquita Así se llama la muchachita Estas navidades las quiero pasar junto a mi familia y con mi mamá Coca, coquita, así se llama la muchachita Saca, toca, toca, coquita, así se llama la muchachita Me llamo Manny, Manny Rivera, pero la gente me dice ¡Ay, chulile! Coca, coquita, así se llama la muchachita Gracias, mi gente, hombre Gracias Mi gente de Villa Lulú, llamasada, gracias Cocina Deli, Priority Courier Por ahí es que yo mando a buscar todo, así que atención, por ahí llega todo rápido Priority Courier Dream to Stay La mejor combinación de bebidas, Dream to Stay Hora Loca Premium, gracias por tanta energía Delis Fiestas, mi gente de Delis Fiestas Me gustó el 360 Decor, Event Party, Diana Sánchez, Noelia, saludos Mi gente de Pizzería Popular, Ana y Cheo, San Pedro Gracias, Merilio Montilla, la primera dama La que controla los cuartos Pica Pollo, el actor, con bolo 15 Dice 15 Softball, mi gente de Encolo Tour Los muchachos de Jack Yo dije ahorita que íbamos a terminar en balada y vaina, pero imagínate Mi gente, gracias, bye bye Si es por mi, le damos 5 horas pisado Hay problema Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad Y yo sin ti Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí Recuerdo el día que te perdí Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Déjame que yo estoy llorando aquí Hoy brindo en esta Navidad Amor Amor Feliz Navidad El que no llora Hombre porque no tiene sentimientos Vamos a poner otro ahora Para los Tigers Eso fue para la gente seria Ahora viene para los Tigers Si tú sabes Cómo me pongo Una vida sin ti Yo no lo creo Hace dos meses Hace dos meses Se fue con una estrella Y le pedí un deseo Yo le dije Que te quería dar un abrazo Besarte Mientras suena el cañonazo Una vida sin ti Una vida sin ti Yo no lo creo Hace dos meses Se fue con una estrella Y le pedí un deseo Y yo le dije Que te quería dar un abrazo Besarte Que te quería dar un abrazo Mientras sueñe el cañonazo Un orgullito sin regalo Así se siente estar la vida sin ti Un recuerdo volado Es formado Ya no estás aquí DJ Joy Solo quedan los recuerdos De aquella fotografía A la que beso Abrazo Acarizo Todos los días A veces siento Que me mata el dolor No necesito medicamento Yo a tu lado Me siento mejor Primera navidad Primera navidad que la paso sin ti Tú allá y yo aquí Me quiero morir Primera navidad que la paso sin ti Tú allá y yo aquí Me quiero morir Es la primera vez que estás lejos de mí, no sé qué voy a hacer sin ti La soledad me mata, la soledad me mata Veo mi cama vacía, el café en la taza Hasta los niños preguntan por ti, no te ven en casa Lloro, toda la noche lloro No sé qué hacer en esta Navidad, yo me siento solo Y lloro por ti, toda la noche lloro No sé qué hacer en esta Navidad, yo me siento solo Primera Navidad que la paso sin ti, tú allá y yo aquí Me quiero morir, oye Primera Navidad que la paso sin ti, tú allá y yo aquí Me quiero morir